Un robot buscando la comida ¿A quién llevarlo? Pero ese no es el de nosotros, ¿cierto? Está loco, vea, está buscando la comida Este es el de nosotros ¿Yo? Sí, es el 10 Vamos a ver el 12 pero ese no es el 19 es... No, ¿cierto? Sí, es el de nosotros